Muy buenas tardes, muy buenos días según donde estén. Estamos en otro charlatómetro de TG Redes, de networking en torno a la comunidad, de personas que están alrededor de TG Redes, etcétera, que comparten. Y hoy día tenemos otro invitado de la comunidad, el Luis Felipe, él participa en la Escuela TG Redes y de otras instancias por ahí, y nos va a presentar hoy día quién es, qué hace, etcétera. Esa va a ser la primera parte, vamos a tener también preguntas de quiénes estamos aquí, y la segunda parte es de networking, vamos a parar la grabación y simplemente vamos a hacer networking para conectarnos los que estamos acá, poder conversar y unir perfiles, porque hay gente de Chile, de Argentina, bueno, alguien por ahí de aquí de la península, de Madrid, ¿vale? Bueno, sin más, Luis Felipe, todo tuyo el escenario. Yo simplemente más o menos para 20 minutos o 15 te hago señas de algún tipo. Listo, bueno, entonces voy aquí, estoy empezando a compartir la presentación. Un segundito aquí, ajusto, compartir pantalla. Bueno, estoy, tengo que admitirlo, estoy un poco nervioso, digamos, solamente una vez antes he hecho esto, como de compartir un poco, de abrirme a la vulnerabilidad, de abrirme, abrir un poco mi historia, y me parece súper chévere. Ahí quiero agradecerle a Laura que me empujó el charlatón de lo pasado, me encanta. Y bueno, quiero contarles como un poquito sobre ese niño que están viendo ahí en la foto, Este soy yo. Nací en 1992, soy Luis Felipe Perdomo Bernal. Soy de un lugar muy privilegiado que es Colombia, un país privilegiado con dos océanos, al lado y al lado de una ubicación espectacular. Y soy de una región de un departamento que se llama El Huila, que está aquí al suroccidente de Colombia. Y pues dentro de El Huila está Neiva, que es como la ciudad capital. Y esta es como la, toda la extensión rural de Neiva, y aquí este puntico más oscurito que no se alcanza a ver, es la ciudad propiamente. Y soy de ahí, soy de Neiva, soy opita de nacimiento. Este es mi papá, en 1902, esto debe ser 1994. Esta es mi mamá, y esta es mi profesora de maternal, de párvulos, o no sé cómo se llaman en sus países, como el primer, el jardín, el primer grado, al que van los estudiantes, los niños cuando son pequeños. Bueno, ahí estoy yo. Esta es una foto tomada, yo creo que en 1994 debe ser, cuando recién ingresé al colegio por primera vez o a la escuela. Desde chiquito me gustó toda mi vida, de infancia estuve mucho en el campo, me encanta el campo, me fascina, me encanta montar a caballo, a pesar de que en los últimos 10 años, pues no he podido mucho, porque desde los últimos 10 años pues vivo acá en Bogotá. Pero me encanta el campo, me fascina el campo, me encantaba salir a ganadear con mis tíos, salir a vacunar las reces, a bañar las reces, a ir a la finca, a coger, digamos, de alguna manera los cultivos, bueno, etcétera, a vivir toda esa experiencia. Esta es, digamos, estos son mis siblings, mi hermana, que es esta que está aquí y esta también que está acá, que ya está, estás un poquito más actualizada la foto, es mi hermanita consentida, es mi nena preciosa, ella está terminando, ya terminó, ya se graduó como médica en la Universidad del Rosario, y es una persona increíble, y estos son dos hermanitos que tengo, que son por parte de papá, son hijos de mi papá, hijos de otra mami, pero pues son también parte de la familia, y bueno, ahí quería como contarles un poquito que soy el hermano mayor de la camada. También, pues quería contarles también un poco de dónde vengo, de qué formación soy, bueno, estas son unas imágenes de Neiva, de, digamos, bueno, esta me acabo un poquito cortada, aquí está el monumento a la Gaitana, al lado del río Magdalena, el río Magdalena pues es el principal río de Colombia en caudal, en afluencia, y esta es el centro de Neiva, esta es la catedral de Neiva, como aquí en Colombia, y seguramente en todas las ciudades de Latinoamérica, pues el centro de la ciudad está, y también seguramente en España, el centro de la ciudad está la iglesia principal y el parque principal, que generalmente, pues, tradicionalmente o historiadamente era la plaza de armas, pero hoy es un parque lleno de árboles, es hermoso, es una ciudad muy caliente, en alguna parte dice que Bogotá está 6.000, ¿qué? 3.500 metros más cerca de las estrellas, bueno, Neiva estaría 3.500 metros más cerca del entierno, así, digamos, para que se hagan una idea del calor y es todo el año, ¿no? Aquí en Colombia no tenemos estaciones. Y esta es una imagen de mi colegio, esta es una imagen tomada el siguiente año, que yo me gradué, en el 2009, aquí está, yo me gradué en el 2008 de un colegio salesiano, para quienes son salesianos, pues aquí está la imagen de Don Bosco, es una imagen mundialmente reconocida, San Juan Bosco, este fue el padre y rector en la época en que yo me gradué, y este fue mi profesor de religión, y esta es una imagen de los niños en quinto de primaria cuando hacen su primera comunión, y aquí están los acólitos, que son todos los de 11, los del último grado de educación superior, de educación media, y bueno, yo también fui acólito, hice mi primera comunión al colegio salesiano, y pues mi estilo de vida solidaria es una vocación, formado como buen cristiano y honesto ciudadano, bajo los preceptos del movimiento salesiano católico. Luego de vivir en Neyvan toda mi infancia y mi adolescencia, vine para Bogotá, estuve estudiando en la Universidad de los Andes, estudié Administración de Empresas e Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes, tomé mi práctica profesional en Nielsen, en una investigación aquí en Colombia, pues Nielsen trabaja todo el tema de investigación de mercado de consumo masivo, todo lo que tiene que ver con estudios de escantra, cadenas, ventas en tiendas, bueno, etc. Y después me vinculé como futuro profesional al Grupo Bolívar, que el banco más famoso del Grupo Bolívar es el Banco de Vivienda, y seguro es Bolívar, seguramente algunos pueden haber escuchado alguna vez de este banco, ¿no? Y bueno, ahí trabajé, como está la imagen, todo un tema de portafolios, inversiones, el tema de análisis de rentabilidades, estuve trabajando mucho tiempo ahí mientras que me graduaba en la universidad. Cuando me gradué en la universidad, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en la Fundación Empresarial del Grupo Bolívar, que se llama Fundación Bolívar de Vivienda. En Fundación Bolívar de Vivienda lo que hacíamos es apoyar organizaciones sociales para desarrollo de capacidades organizacionales, eso es lo que hace el programa Flora, aquí atrás está el loguito del programa Flora, si lo ven. Y esto es una imagen como de mis jefes en esa época, bueno, en esa época hablo de, esto fue 2015, ella es la Natalia Pinilla, ella era la directora del programa Flora, actualmente es la directora de desarrollo organizacional de la Fundación Bolívar de Vivienda, este es Fernando Cortés, el vicepresidente de responsabilidad social y el director de la Fundación Bolívar de Vivienda. Este es Lidia Betancur, que es la vicepresidente de recursos humanos para todo el grupo Bolívar, una excelente maestra, profesional, mentora, guía, es una persona espectacular. Y esta es Martica, la directora de comunicaciones de Fundación Bolívar de Vivienda. Por aquí está una foto ya con el equipo de trabajo del programa Flora, este es Johan, el real practicante, esta es Karin, la encargada de todo el tema de gestión de conocimiento, pues mi jefe Natalia, que ya la vieron aquí más grande en la foto. Lina, mi mejor amiga dentro de la Fundación y mi mejor compañera, era mi parcera de trabajo, mi colega. Carolina, también que fue parte del equipo desde el tema de formación, y Julián, que también hizo parte del equipo de Aflora en todo el tema de gestión de la plataforma. Aflora es una plataforma online gratuita para todas las organizaciones sociales en Colombia, que lo que hace es desarrollar capacidades a través de capacitaciones, generalmente con cursos online, reuniones. Y yo me dediqué en Fundación Bolívar de Vivienda a trabajar un proyecto que era el proyecto, bueno, esto es una parte de la historia también, y es, cuando yo ingresé a trabajar en la Fundación Bolívar de Vivienda, tuve mi primer encuentro con Uniandinos, la asociación de egresados de la Universidad de los Andes, en el lugar en el que actualmente trabajo. Trabajé en el equipo que gestó el sexto encuentro responsable, que digamos es una tradición que viene el sexto, no tengo fotos del séptimo ni del noveno, pero pues aquí está el octavo y el décimo encuentro responsable que lideramos con el equipo que actualmente encabezo desde el área de responsabilidad social de Uniandinos. Y bueno, es un poco también de lo que va a mi trabajo, de lo que fue mi trabajo en Fundación Bolívar de Vivienda, que era fomentar espacios de co-creación, de articulación, de trabajo colaborativo. Gracias a la Fundación Bolívar de Vivienda tuve la oportunidad de formarme, de asistir a diferentes eventos, me formé en temas de diseño instruccional, estuve participando en TEDxBogotá en el 2000, esto fue 2016, si no estoy mal, me formé en talleres de metodologías, de trabajo, de caso, de planificación y gestión, de planificación de empresas sociales, de, bueno, sin número de capacitaciones, también tuve la oportunidad de acercarme mucho más al arte, dentro de la Fundación Bolívar de Vivienda hay un proyecto que se llama La Pilarmónica Joven de Colombia, y ahí nos regalaban boletas para ir a los musicales de Missy, que Missy es una corporación que crea musicales con el objetivo de que sean tan grandes y tan hermosos como los de Nueva York, bueno, son divinos aquí en Colombia, si tienen alguna oportunidad de buscar en YouTube Missy, van a encontrar unos espectáculos geniales, y mi trabajo consistía en temas de facilitación entre organizaciones sociales, de inteligencia colectiva, de promover el trabajo en red y articulación, ahí conocí a Cristian, gracias también a Somos Más, que es una corporación que se dedica a hacer trabajo colectivo, impacto colectivo, aquí tengo una foto con Karol, en esa época éramos facilitadores, pues yo desde Fundación Bolívar de Vivienda, y ella desde Corporación Somos Más, y ella ahorita, ella actualmente es la directora de Corporación Somos Más, y digamos que Corporación Somos Más es como un hijo de TG Redes, porque digamos muchas de las metodologías que ellos trabajan, pues están basadas en lo que hace TG Redes, y de alguna u otra manera, pues también eso me permitió ser facilitador en diferentes espacios, participar de diferentes encuentros sobre organizaciones sociales, sin parte de inversión de impacto, y conocer también participé, gracias a la Fundación Bolívar de Vivienda, tomé un curso de Art of Hosting, ahí conocí la teoría de la U, Open Space, el café del mundo, y bueno, y un montón de metodologías que también, seguramente cuando yo digo los nombres, ustedes van haciendo clic, porque saben de TG Redes, y conocen un poco del tema de facilitación, también tuve la oportunidad en este tema de facilitación, de conocer todo el trabajo de las organizaciones sociales de las fuerzas militares en Colombia, de las organizaciones de las fuerzas armadas, porque ahí conocí la diferencia entre fuerzas militares y policía, no son lo mismo, las fuerzas militares son como el ejército, la armada de la fuerza aérea, y de ahí conocí, tuve la oportunidad de conocer toda la labor social que hacen las organizaciones sociales de las fuerzas armadas en Colombia, trabajar con todas las esposas de los militares, esposas de generales, de coroneles, bueno, de altos rangos militares, y conocer como la acción que están trabajando, y también parte de mi trabajo en la Fundación Bolívar de Vivienda fue asistir al Collective Impact Forum, que el Collective Impact Forum es un movimiento que hay en Estados Unidos alrededor de todo el tema de impacto colectivo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer el paper de Connie Kramer sobre impacto colectivo, bueno, yo conocí impacto colectivo, esto fue a finales del 2016, conocí todo el impacto colectivo, las capacidades que se necesitan para impacto colectivo, comunicación continua, agenda común, medición compartida, actividades de reverso mutuo, y un backbone infrastructure, que es difícil de traducir al español, pero es como un articulador, de pronto, la labor que hace, de pronto, Tejerredes en algunas, sí, es la labor que hace Tejerredes de organizar un poco el espacio caórdico, desde una visión externa, dejando que las personas como que gestionen su propósito, su manera de trabajar, pero digamos que, siendo garante de que se cuide el espacio, siendo el arte of hosting de un proceso de impacto colectivo. Conocí ahí mucho de eso, y después de que asistí a esto, pues tuve, sentí que llegué ahí a un punto de estancamiento, Fundación Bolívar de la Vivienda, y me pasé otra vez al mundo de inversiones, volví al banco de vivienda a trabajar con portáculos de inversiones, esa parte es aburrida, entonces no se las voy a contar mucho, pero más bien les voy a contar lo que sí hice en mi tiempo libre, mientras estuve en el banco, empecé a trabajar como voluntario en la asociación de egresados de mi universidad, de la Universidad de los Andes, fui presidente de la Junta Directiva, fui primero vicepresidente de la Junta Directiva, y luego presidente de la Junta Directiva, a este agosto de 2016, estaba terminando mi etapa de Fundación Bolívar de la Vivienda, y pues todo esto lo hice mientras era empleado del banco, me dediqué mucho a alimentar esa parte de mi eros, de relacionamiento con otros de las personas, de crear espacios compartidos, y bueno, ella es una de mis mejores amigas del resultado del proceso, se llama Laura, y pues también es una líder increíble dentro de muchas cosas, si se dan cuenta, pues acá atrás hay muchos viejitos, es una asociación también de personas mayores, todos los egresados de ingeniería industrial, ese es el capítulo de nosotros, y está la foto de algunos que hemos sido presidentes, sí, de los que hemos sido presidentes del capítulo de ingenieros industriales, cuando estaba trabajando en el banco, pues también me llevé un proceso como muy personal, de equilibrio mental de lo que amaba, y de mi profesión, digamos que en eso tuve la oportunidad de adoptar un perro, que tuve que dar en adopción, porque era muy grande para el apartamento en el que vivía, tuve la oportunidad de tomar decisiones basado en una metodología que se llama Fear Setting, como organizar de acuerdo a tus miedos, y entender que el miedo más grande que uno tiene, pues lo puede abordar de alguna manera, tuve la posibilidad de tener un proceso de psicología muy lindo, con una psicóloga increíble, y después con coaching, para comunicación asertiva, para fijación de metas, y como les decía, un equilibrio, esto es un yin y un yang, entre el corazón y el cerebro, que fue como el proceso que me llevó a trabajar, en donde estoy actualmente, fue una búsqueda personal también de propósito, y esa búsqueda personal también me llevó a tomar un curso, casi que una especialización, pero por temas legales no puede ser especialización, una capacitación que hay en toda la América Latina, que se llama Gobernabilidad, Altos Estudios en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, de la CAP y de la Universidad del Rosario, en donde conocí personas increíbles que trabajan por el desarrollo del país, desde puestos políticos, desde el quehacer y de las ganas de buscar desarrollo, y aterricé a mi trabajo actual, y después de esa búsqueda personal y profesional, aterricé a mi trabajo actual como coordinadora de responsabilidad social, en la Asociación de Egresados de la Universidad de Los Andes, y ahí pues estoy trabajando todo el tema de voluntariado, me gozo el tema del voluntariado, me gozo mi equipo de trabajo, después de esa búsqueda personal y que llegar a esto, ha sido un empatar muy chévere, de mis gustos, de mis aficiones, y de lo que quiero ser como profesional, de pronto mi sueño a largo plazo, es ser presidente de Colombia, vamos a ver si se logra, pero digamos que dentro de esa búsqueda, y ese proceso pues ha sido conocerme, conocer desarrollo, conocer solidaridad, conocer voluntarios, que los voluntarios tienen una gana de trabajar increíble, y pues también, por eso también decidí retomar TG Redes, y ahora soy parte de la escuela de TG Redes, a veces me queda tiempo, a veces no, es también un poco difícil, porque es una organización pequeña, en donde, pues pequeña, en el término de responsabilidad social, somos tres personas, pero pues en realidad en la organización, en mi andino, trabamos 120 personas, y todas orientadas a promover amistad, integridad, y continuidad del espíritu de solidaridad, de la Universidad de Los Ángeles, ahí, y ya casi voy acabando, Cris, ahí ya tuve la oportunidad de ser voluntario clown, entonces tuve una formación espectacular, el año pasado como clown, ahí está mi personaje, se llama Paparaón, Paparaón es una, es un personaje que nació en Egipto, hace muchos miles de años, y por cosas de la vida y del destino, quedó momificado, congelado, sin muerte, sino con sensencia viva, quedó modificado, congelado, y resucitó este año, bueno, a finales del 2019, y habla así como, con ese acento arabesco, y hace reír a las personas, aquí está mi maestra, que es Francesca, y bueno, quien está detrás de Francesca, es una persona increíble, que se ha dedicado, es coordinadora nacional, del voluntariado de Fundación Doctora Clown, que es como la fundación, que trabaja todo el tema de clown, y desarrollo artístico, para la risa, para la vida, como lo decimos en la fundación, y bueno, tuve la oportunidad de formarme, como voluntario clown, y también tuve la oportunidad, de formarme como líder, en una organización, que forma precisamente líderes, trabaja, un proceso personal, desde diferentes perspectivas, y digamos que eso ha sido un poco, mi trasladar, y pues todo lo que ustedes ven, de eso todo les puedo compartir, porque digamos que, traté de responder un poco, las preguntas del charlatómetro, que nos da Cristian, para poder, pues quién soy primero, qué hago, y qué puedo compartir, y pues les traté de comentar, como de todo un poco, y bueno, ese es mi proceso, y mi charlatómetro de hoy, que les quería compartir. Ah, una cosa, que me dijo Cris, y Mariano, que les tenía que contar, pero no lo alcancé, y piden las fotos, porque no tengo fotos del proceso, hace poco, dentro de mi proceso personal, también aprendí a tejer, como voluntario, entonces, por ahí está la mochila, de pronto ahorita la traigo, para que la vean un segundito, tejí una mochila, ya tejo, a una aguja, a una aguja, no soy experto, no manejo dos agujas, solamente manejo una, y también, a obtener esta cuarentena, una gatita, que se llama Almendra, que de pronto ahorita, más rato si viene, se las muestro, pero es que he estado dormidita, y me da pesar de despertar. Entonces, estoy muy nervioso, tengo aquí las manos frías, y me gustaría de pronto escuchar, qué impacto tiene mi presentación en ustedes, gracias Cris por el espacio, y gracias Laura por lanzarme también, y gracias. Gracias. Ya lo dijo Luis Felipe, ahora haz preguntas, reflexiones, a este, a este futuro presidente, en potencia, nos gustaría tener presidente así, que ha pasado todo lo que has vivido tú, felicitaciones, súper interesante. ¿Cómo hiciste para meter tanto, en tanto tiempo? Uf, me sirvió un montón la guía de Pechacucha, que me envió Cris, me sirvió, y también digamos que, cuando hice parte de Origen, hice un ejercicio también de presentación, de hecho la imagen, la imagen en la que estoy acá presentando, esta que está acá, ahí estoy haciendo mi presentación, pues no es una presentación igual a esta, es un poco más, de un reto de liderazgo, pero, también me preparó un poco para esta presentación, que estoy haciendo hoy acá. Entonces, digamos que, ahí tenía una ventajita, de ya ver como, tenido la oportunidad de, de hacer algo parecido. Mi pregunta también venía, ¿cómo en tanto, poco tiempo, desde el 92 hasta ahora, metiste tanto? Bueno, no sé. La cantidad de cosas que has hecho en tu vida, digamos. Creo que también ha sido, ha sido como, como esa, esas ganas de, de salir adelante, de querer trabajar, de, de buscar siempre. Yo creo que, yo creo que, bueno, mucho de esa presentación, y si hacemos un pareto, el 20% de esa presentación, ha estado en los últimos dos años, es parte de mi proceso personal, de búsqueda personal, de, de conocer, de conocerme, de conocer otros, de saber cómo puedo ayudar a otros, pero, pues también, creo que son como, como buscarle el espacio, y eso que me faltó una cosa, que estaba, que estoy haciendo ahora, y es, estoy en proceso de formación, para ser parte, como profesional oficial de reserva, de las fuerzas, de la fuerza aérea colombiana, entonces, voy a ser voluntario, de la fuerza aérea colombiana, digamos que, no soy oficial de línea, o sea, pero sí me toca, mi coronel, mi capitán, y todo, voy a ser subteniente, de la fuerza aérea, si Dios quiere, y si me aceptan, porque estoy en el proceso, como de aceptación, eso son como, como, en serio, como cinco filtros, diez filtros, para llegar a ese peso, pero, si lo logro, voy a ser parte, de la labor social, de la fuerza aérea colombiana. Eso lo hace solo para ganar puntos, para ser presidente. Obvio, sí. No, pero también es muy lindo, ¿sabes? Cuando, cuando estuve trabajando con las organizaciones sociales de las fuerzas armadas, tuve la oportunidad de conocer un poco, pues, ellas, ellas, cuando digo ellas, son las esposas de los militares, ellas, digamos, que trabajan en sus fundaciones, tienen sus fundaciones propias, y, digamos, que hacen un trabajo social increíble, sobre todo con los soldados rasgos, que, pues, pagan servicio, prestan servicio militar, o pasan muy fugazmente por las fuerzas militares, y después de eso, salen a hacer, ¿qué? Solamente saben coger un arma, o salen a, a, a bandiarse la vida. Entonces, las organizaciones sociales, hacen un proceso de integración social muy chévere, y también, pues, las fuerzas militares aquí en Colombia, tienen una, una división que se llama, acción integral, que lo que busca es llevar, como, desarrollo, y capacitaciones, y ayudas sociales, en las diferentes partes del país. Entonces, dentro de eso, voy a, voy a, aspiro a poder trabajar en esas cosas. Eso es. Genial. Una pregunta. A mí me, 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 me encantó mucho esto del, cuando estuviste en impacto colectivo. Ajá. Es, es algo que yo, como que, siempre busco, y es algo, como que es mi tarea, ¿me entiendes? Y, y, y qué tal, cómo te va en ese espacio, ahora actualmente, o cómo ha influido trabajar en ese mundo, un tiempo, de cerca, y luego llevarlo a la sociedad, ¿no? o a los equipos, que es algo que yo también busco, o sea, y siempre me estoy metiendo un montón de cosas sobre eso, pero el que tú, al que tú has entrado, no, nunca, nunca lo vi. Entonces, me, me encantó, o sea, me, o sea, como que fue, fue, ¿no? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Como te digo, digamos que, fue un proceso también, que me llevó, al que me llevó mi vida profesional, como profesional de responsabilidad, de redes y articulación en el programa Flora, vimos que ahí conocí una corporación aquí en Colombia, que se llama Corporación Somos Más, ellos también tienen sede en Madrid, si no estoy mal, de pronto, Cristian, si los conoces, de pronto conoces a Carol, bueno, creo que ahorita están un poquito más disminuidos, digo organizacionalmente, porque, por unos temas de sostenibilidad, pero bueno, hay Carolina, Nicolás, Jefferson, seguramente son nombres que de pronto les suena a Cris, o no sea así de alguno de ustedes, y ahí conocí yo todo este tema de facilitación, inicialmente aplicada a procesos de construcción de redes en organizaciones sociales, y en ese proceso de buscar cómo consolidar mi conocimiento sobre esto, encontré Collective Impact Forum, que, digamos, es un tema en Estados Unidos, obviamente, en Estados Unidos las cosas funcionan muy distintas, allá todo el tema de impacto colectivo, es basado en indicadores, entonces, me acuerdo mucho que conocí una iniciativa de impacto colectivo, de unas asociaciones de padres, unos colegios, y unas asociaciones de vecinos, que trabajaban por el tema de deserción escolar, en el high school, entonces, y son increíbles, o sea, y allá estaban muy bien medidos, ellos tenían claro su indicador, tenían claro su objetivo, su common agenda, como le llamaban en impacto colectivo, en el impacto, en Collective Impact Forum, su common agenda la tenían muy bien organizada, y es un proceso que es difícil de aplicar, desde mi perspectiva, creo que, y es difícil de aplicar, porque a veces, y creo que también, ese es parte del proceso que estamos teniendo en la escuela TG de Redes, con Cris, es también entender que no solamente, es abordar desde un punto de vista, como de los objetivos organizacionales, y de construcción de propósitos y de estrategia organizacional, y de cómo llegamos a los resultados, sino también de entendernos como seres humanos, como parte de algo, y yo creo que también ha sido eso parte de mi búsqueda personal, cuando yo estuve en el proyecto de liderazgo, de formación de líderes, bueno, esta no, sino este tema de origen, pues también estuve precisamente conectándome, con mi yo interior, conmigo mismo, más que yo con mi yo, con mi yo, conmigo mismo, para poder conectar con otros, y esto me ha ayudado mucho a entender también los procesos de articulación, con otras personas y con otras organizaciones, creo que, creo que, ha sido un proceso de aprendizaje continuo, todos los días yo aprendo algo distinto, no creo que haya alguna respuesta específica, para este tema de trabajo articulado y colaborativo, de hecho, soy parte de una colectividad que se llama el Consejo Distrital de Voluntariado, y es una comunidad que va muy despacio, que va muy despacio por diferentes cosas, es también entender eso, es también entender que hay diferentes tiempos, hay diferentes procesos, para mí es muy difícil responder específicamente tu pregunta, pero creo que estoy compartiendo como parte de las vivencias para ver si de pronto resuenan contigo, y digamos que ha sido un proceso también de aprender, de buscar, de leer, de ser parte de iniciativas, de también vivir el proceso, entender que, que digamos, las personas tienen como diferentes intereses personales, y también cuando se logran alinear esos intereses personales con algo colectivo, ahí fluye un montón, ahí fluye, y yo creo que también entender eso es importante para todos los temas de trabajo colaborativo y colectivo, entender que hay intereses personales o objetivos personales, no sé si intereses, intereses a veces suena, está un poco mal dibujada la palabra, pero sí como unos objetivos personales y unos objetivos organizacionales, que cuando uno logra entender eso, y uno logra digamos que buscar como en un tejido, entrelazarlo, de alguna manera se logra, y se construyen cosas chéveres, esa es mi experiencia y lo que creo que te puedo compartir, y aquí, bueno, aquí hay maestros de trabajo colaborativo, Cris, Mariano, entiendo que hacen muchos procesos, Roxana, Laura, bueno, al fin. Con lo que has llevado de impacto colectivo, entonces, pues está más claro que, por lo que compartes, que no hay fórmula, que cada equipo es distinto, y es como una persona distinta, y hay que tratarla como tal, y un proceso distinto. Sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente. A mí, a mí me sirvió mucho, si te sirve, el marco, el marco conceptual de impacto colectivo que tienen en el Colective Impact Forum, si ya estamos hablando de temas organizacionales. No había escuchado, no había escuchado, no había escuchado. Sí, yo tampoco, la verdad, la verdad, es muy poco conocido, y porque es muy local en Estados Unidos, es muy para Estados Unidos, y es en inglés además, entonces no hay muchos recursos traducidos, pero digamos que este marco conceptual, aquí lo llaman como Collective Impact Learning Culture, o los mínimos para el impacto colectivo, que es como una agenda, agenda en común, shared measurement, o medición compartida, el backbone infrastructure, que es como la infraestructura de espina dorsal, la literal, la traducción, pero son como, es como una organización que es central, pero es independiente, y te ayuda a administrar todo el ejercicio de impacto colectivo, el mutually reinforcing activities, que son como todas las actividades que tú haces para crear confianza, para fomentar la conversación, para fomentar espacios de co-creación, y el continuous communication, que pues es transversal a cualquier iniciativa de impacto colectivo, o trabajo articulado, todos tenemos que estar conectados, y comunicándonos constantemente, para poder ser parte de una iniciativa de impacto colectivo, o a trabajo articulado. Ese marco conceptual me sirvió para entenderlo, desde el punto de vista organizacional, pero el proceso con TG Redes, o las metodologías de TG Redes, entender el CLEGES me dio cierta ventaja, entender como esas teorías, detrás de que viene como la inteligencia colectiva, también son necesarias para poder desarrollar temas de trabajo colectivo. No sé si te deje con más dudas o... No, genial. Yo quería saber un poco de ese espacio que viviste, y cómo lo aplicaste, ¿no? Y ya me quedó clarísimo. Gracias. Sí, fue chévere. En ese espacio uno conoce muchos casos, creo que en la página del Collective Impact Forum, hay muchos casos, en donde uno puede conocer, muchos casos de impacto colectivo, que hay, pues obviamente en Estados Unidos, basados en datos, nosotros somos un poco más, como guiados por el corazón, aquí en Latinoamérica, y a veces nos cuesta un poquito ir a los datos. Eso por el lado de organizacional, como estructural, y por el lado de personas, de entender cómo funcionan las personas, creo que TG Redes es un gran material, el libro como tal, es un gran material para entender eso. Y obviamente todo lo relacionado, ¿no? Art of Hosting, U-Teory, Capé del Mundo. Creo que es un proceso de aprender constantemente, y no hay fórmula única. Vale. Voy a proponer lo siguiente, agradecerle a Luis Felipe, le damos como un aplauso. Vamos a, gracias Luis Felipe, vamos a cortar aquí la grabación. Gracias. Vale.